Buenas agentes, haremos el objetivo valioso diario Pájaro Azul Adelante agente, pero ten cuidado, ¿vale? Mira, justo estaba pensando en ti Vamos a mirar en el mapa en donde está, está lejos, ¿eh? Viajamos al piso franco Está entrando en una zona segura Vamos al lugar que nos marca Vamos por aquí Por ahí están Advertencia, enemigos detectados cerca Alerta, se acercan más enemigos Ahí vienen más A ver, sí Es que este tío no me deja asomarme Venga, asoma la cabeza Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Tú puedes Alerta, se acercan más enemigos Otra, voy a subir arriba A ver, la torreta Voy a retroceder Ahí, ahí está ¡Ahí está! Este campo La cena ¡Ahí está! Se acabó ¡Ríjese! Ok. Joder, este pavo me está tirando todo el rato granada ¡Necesito mi camión! ¡Que me ha dado al palo! ¡Que lo han cargado! ¡Despejadla! ¡Bota! ¡Bota de F! ¡Esto pertenece al LMB! ¡Se acercan enemigos! ¡Alerta! ¡Enemigo altamente protegido detectado! ¡Ahí viene el pájaro! ¡Me voy a colocar bien para defenderme! ¡Joder! ¡Se han matado! ¡Se están inviando! ¡Se enviando una mina refugiadora! ¡Vamos! ¡Se han matado! ¡Se van matando! Oh, han hackeado la torreta. Toma, toma su sapo Tiene que estar atalado. Leche que no le doy Ahora Solo nos queda el pájaro Me quedé simuliciente Tengo que acercarme A ver cómo lo hacemos Le voy a tirar la torreta A ver si le llamamos Joder, me ha tirado una Y ha sacado a la otra Ostras, que no me acordaba Que no tengo munición Vale, ya no está la torreta Vamos a acercarnos otra vez Eh, desplegando la torreta Estoy recargando Ah, me la comí A ver si tirándole más granada Ya te tengo A ver qué ha soltado Misión cumplida Saludos, suerte Y nos vemos en otra